El buro político del Partido Comunista de Venezuela calificó como positivo el incremento salarial, pero solicitó al Ejecutivo que se evalúe cancelarlo en un solo pago el 1 de mayo. En el PCB destacan que las acertadas políticas del Gobierno Nacional permiten que en Venezuela existan condiciones económicas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mientras en otros países la crisis ha obligado a reducir la inversión social y aumentar los impuestos. El hecho de que hoy en nuestro país, en el contexto de un proceso de liberación nacional, haya un incremento de este tipo, que de manera global e integral sume un 32%, un poco más del 32% de manera integral, es un hecho positivo frente a toda esta situación internacional que se desarrolla hoy.